Nació en la pequeña ciudad de La Falda, provincia de Córdoba, a 80 kilómetros al noroeste de la ciudad de Córdoba. Durante su infancia vivió en varias ciudades de la misma provincia, Cruz del Eje, Los Sauces, Mina Clavero y Córdoba Capital. De chica me imaginaba que iba a actuar, que haría teatro, cine, pero no que iba a vivir de esto. Empecé a travestirme a los 16 años en un pueblo de 5.000 habitantes. Sé muy bien lo que era ser travesti en un pueblo así hace 20 años. Era doblemente tremendo. Una chica que empieza a travestirse ahora no tiene idea de lo que pasamos nosotras. Fue muy doloroso. Por suerte ahora tienen todo el camino allanado. Estudió cuatro años de comunicación social en la Escuela de Ciencias de la Información de la Universidad Nacional de Córdoba. Estudió otros cuatro años de licenciatura en teatro en la misma universidad. En 2009, Camila Sosa Villada estrenó la obra de teatro Carnestolendas, retrato escénico de un travesti, donde encontró la síntesis entre la actuación, la poesía de Federico García Lorca, su condición de travesti y los textos de su blog La Novia de Sandro. La artista contó su vida en formato de biodrama. Fue dirigida por María Palacios. Y recibió el asesoramiento de Paco Jiménez. Esta obra fue seleccionada para la Fiesta Nacional del Teatro 2010. En La Plata, provincia de Buenos Aires. En 2011, Javier Van de Cúter menos 1975. Cineasta, actor y guionista de cine y televisión. Autor del guión de la telenovela Tumberos la seleccionó en el casting para un papel secundario en... La película mía, pero cuando fue a Córdoba para verla en Carnestolendas, le ofreció el rol principal. Mi nombre llegó de boca en boca al director Javier Van de Cúter, que estaba haciendo el casting para su ópera prima. Se dieron cuenta de que yo era mucho más joven. Ya tenían elegida la actriz. Pero les gustó mi trabajo. Parece que les erruché el piso. El director es muy joven y talentoso. La historia es muy linda. Habla de una aldea gay que existió en Buenos Aires. Detrás de la ciudad universitaria. Donde vivían travestis y homosexuales. La tiraron abajo en 1998. Ale es una travesti cartonera. Se hace amiga de una niña de buena familia que está muy desamparada. Su mamá se suicidó. Su padre, que es Rodrigo de la Serna, está perdido en la vida. Es alcohólico porque no puede sobrellevar la situación. Filmar es una experiencia nueva para mí. El cine tiene tiempos distintos y otro tipo de satisfacción. El teatro es una satisfacción inmediata en todos los sentidos. Orgánica y con el público. En el cine estás al servicio de una imagen. Empezamos a enviarnos correos electrónicos con el director. Busqué intuitivamente y propuse que Ale tuviera una mirada melancólica. Sugerí que ella vive en una constante decepción. Y empezamos a ponerlo en el cuerpo. Lo bueno fue que ensayamos durante un mes y cada área. Vestuario, maquillaje, trabajó para construirlo. En marzo de 2010, la actriz se instaló varios meses en Buenos Aires. Donde se relacionó con el Centro Cultural Rojas. Que tiene un área que se ocupa del tema de género. Así salió la posibilidad de hacer funciones de carnes tolendas. Desde mayo de 2010. Se presentó en Buenos Aires en el marco del FIBA. A sala llena y con grandes elogios por parte de la crítica. El 15 de mayo de 2010 terminó de filmar Mía. Después realizó los doblajes de su personaje durante otros 15 días. En junio de 2010. Carnes Tolendas fue seleccionada por el Bicentenario para el Encuentro de Estudiantes de Teatro. Un festival que reúne a estudiantes de teatro de todo el país. En 2012 filmó en Buenos Aires la miniserie La viuda de Rafael. De 13 capítulos que se emitió en noviembre y diciembre de 2012. Allí representó a Nina. La esposa transexual de un adinerado empresario. Luis Machín. Que muere en un accidente. A partir de allí se ve obligada a luchar por lo suyo frente una familia política que la desprecia. Y la niega. Siento el privilegio. Como actriz. De protagonizar en televisión. Hecho que no le sucede a muchas actrices. Y mucho menos. A muchas trans. Esto. Habla muy bien de esta nación y de este gobierno. Claro está. Y sobre todo de las organizaciones que han luchado para conseguir todo lo que hemos conquistado en. Materia de derechos y diversidad. Estamos a años luz de civilizados en comparación con otros países. Incluso con los del primer mundo respecto a las leyes que tratan la diversidad y el género. El gobierno nacional está dando un ejemplo a seguir y esperamos que contagie. Como un virus imparable. A todos los sectores de nuestra sociedad con el germen de la pluralidad. Todavía estoy en stand-by. Casi que no tomo dimensión porque... Además, como no tengo tele, sé que le están dando mucha manija en Buenos Aires. Con unos banners enormes con mi nombre y el de Rita Cortese. Desde hoy tengo cuatro días de promoción. Notas y entrevistas. Me convencieron con un hotel. Cuatro días. Atendida. Sin pensar que hay que lavar toallas. El 7 de agosto de 2013. El gobierno nacional le otorgó un documento nacional de identidad. DNI. Que acredita su género femenino. Con el nombre Camila Sosa Villada. Hace 31 años mis viejos tuvieron un hijo. Armaba muñecos. Robots. A escondidas me pintaba con los maquillajes de mi vieja. Me enamoraba en secreto de mis compañeros de banco. De mis profesores. Fui un niño que conoció muchas tristezas de golpe. No alcancé a aprender a mear de parado y ya me había enemistado para siempre con mi papá. Hoy estoy partida en este pasado. Con ese hombre que fui y que estoy orgullosa de haber sido. Aun cuando sabía para siempre que en algún momento iba a terminar enfundándome en un vestido y. Subida a un par de tacos altos. Hoy soy este presente y también soy todo ese pasado. Exactamente la mitad y mitad. Lo que me resta de vida. Seguramente lo viviré como Camila. Pero de ningún modo habré de borrar de mi registro a ese pibe que se la pasaba solo en los recreos. Mirando como los demás tenían tan servido el banquete. El pibe que no podía llorar. Que no podía pedir ayuda. Que no podía hacer una mierda consigo mismo. Que no podía hacer solo en mis